Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, defendió a Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, quien anunció su renuncia. A través de Twitter destacó que con esto se demuestra una vez más la congruencia, profesionalismo y sentido de la responsabilidad. Escribió, sin duda, mi mayor acierto como presidente del INE fue proponerlo dos veces al cargo y el consejo confirmarlo. En un segundo tuit añadió que los ataques y descalificaciones lo hicieron abandonar el rol de operador discreto y eficaz, por ello su renuncia a pesar de su triunfo judicial. Y precisamente, Paco, el día de ayer en redes sociales, Edmundo Jacobo se volvió tendencia ya que estaban opinando que si se debe de llevar o no esa cantidad de dinero ahora con su renuncia. Ahora, ¿es finiquito o liquidación? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Cuando renuncias, no te liquidan, ¿no? Me lo acabas de plantear y no lo sé. Que nos digan. Sí, la verdad es que no lo sé. Pero bueno. No sé cómo está la legislación. Si tú renuncias, te toca también en el caso de lo que diga la legislación o la ley orgánica del propio instituto. La verdad es que no lo sé. Qué bueno que eso es lo que han manejado en tendencia. Ahora, yo te voy a decir que esos 10 millones no sé cómo hacen esta cuenta porque son tres meses de sueldo, 20 días por año y la verdad es que si haces la cuenta no te da 10 millones. Y eso sí te corren. Sí te corren. Exacto. En esta ocasión no fue así. Pero bueno, ahí está. Vamos a leer el primer tuit. Te invito a que nos compartas qué dijeron. No entiendo por qué renunció Edmundo Jacobo después de que realicen una marcha para defender la autonomía del INE, después de que un juez ordena resituirlo en el puesto. ¿Por qué irse en vez de quedarse y combatir a Obrador? Está rara esa defensa del INE. Que de hecho él en una entrevista dijo que él iba a seguir defendiendo la democracia desde otra trinchera, no especificó cuál, pero pues va a seguir a lo mejor haciendo algún tipo de campaña labor para cuidar lo que ellos creen que está bien del INE, ¿no? Calavera. Dice Calavera, dice, lo justo sería que Edmundo Jacobo hiciera valer la lucha que hizo la sociedad civil por defender al INE y se quedara a luchar por la democracia en el interior del INE, darle valor a la sociedad civil de su lucha por el INE. No renuncies Edmundo Jacobo, hazlo por el INE. Pues ya too late, ya renunció. Ok, otro. Siguiente. A ver, nos dice Jorge Chauts. Además, Edmundo Jacobo Molina, secretario general del INE por más de 30 años, por más de 30 años, ¿no? No, fueron casi 15, ¿no? Sí, en un golpe de falsa moral realiza su renuncia. Traducción, más vale pecar de ingenuo y moralista a que la investigación en su contra le termine complicando su corrupta existencia de vida. Y es que se decía detrás de este tuit, decía que probablemente él tenía que ver con el tema de los fideicomisos y que había habido mucha corrupción y que seguramente entró como para deshacerse de todas esas pruebas y documentos en donde podía estar involucrado en algo. Pues la verdad es que son especulaciones. Exacto. No lo sé. Te toca, ¿no? Ah, yo. Sí, claro. Dice Andrés Gómez. El 3 de abril Edmundo Jacobo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba dejan sus puestos en el INE. Tres personas que han defendido la justicia sin parar, sin duda se les extrañará. Veremos quién llega a ser el siguiente consejero. Los zapatos de Córdoba estarán difíciles de llenar. Este es el otro lado de la moneda. Sí, gracias. Pues hay de todo, Paco. En la viña del señor. Como dirían los clásicos, Getty Desmoner o sea chica, ¿no? Dos rayitas. Sí, sí. Gracias, sea. Sí, como si fueran Superman. Bueno. Gracias por ver el video.